Un tipo de físicos, ya no tiene gasolina Si me prestas Un tipo de martillo, un tipo de bala de espera Venga lejos del martillo Un tipo de bala de espera Un tipo de bala de espera, un tipo de bala de espera Recordamos que ven en el martillo, un tipo de bala de espera Venga lejos del martillo Uno, uno a este ritmo, ya no tiene gasolina Si me prestas Un tipo de bala de espera Venga lejos del martillo Un tipo de bala de espera Venga lejos del martillo Un tipo de bala de espera Recordamos que ven en el martillo Y siempre me lo que hago en el martillo Venga lejos del martillo Cuando te lleves en la casa sin salir Dejo un mar y dormir Empezó a sentirme celado Y siempre me lo que hago en el martillo Y siempre me lo que hago en el martillo Y siempre me lo que hago en el martillo Y siempre me lo que hago en el martillo Y siempre me lo que hago en el martillo Con felicidad, gracias que mi alegría te volvente a amar Con ti te vas a lanzar, que tu aroma, tu presencia que se asoma un momento a nada más Sé que las canciones de las que hay viento, es lo único que te lo quemas un total Con felicidad, gracias que mi alegría te volvente a ver si te vas a lanzar, que tu aroma, tu presencia que se asoma un momento a nada más Más la suerte nos coloca frente al frente que voy, sé que no has venido sola, yo que un poco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual, no sé ni que está mal, no sé ni que está mal La música tan grande, no es como un ubicación, pero vamos a un sitio donde estemos mejor Todo el mundo está apareciendo un sufrimiento social, no es ver que nos brilla los ojos En los espíritus en el mundo de los sanitarios, nuestro encuentro es muy innecesario No soporto tenerte lejos, quiero hacérselo frente al espejo y enfriar de sí Letra! 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 Letra!